¿Cómo están mis androides? Bienvenidos a Boy Meets Books. En esta ocasión vamos a hablar de Stephen King, la historia de Lizzie. ¿De qué nos trata esta gran historia? ¿De qué nos va a hablar este escritor con sus grandes cosas que se le meten a la cabeza? Pues vamos a ver de qué trata. La historia de Lizzie, una novela de casi 600 páginas, bueno sí, 600 páginas en realidad son, y que además es una edición de Plaza y Janés que creo que ya no hay en el mercado. Me consigue una de segunda mano, si me llego a encontrar una medio nuevecita por allá y más cuidada, sí me atrevo a cambiarla, la verdad. Pero esta la conseguí en librería ambulante, así que si quieren ir a comprar algo más de Stephen King, checánselo acá, están en Cancún, así que si son de Cancún y quieren algo de Stephen King, vayan a buscar en librería ambulante. Se preguntarán, ¿por qué tiene tantos post-its este libro? Es una de las novelas más complicadas de entender. Stephen King no sé qué se fumó, yo quiero de lo que se fumó. Si es popper, si es cristal, lo que sea, por favor dame, porque de verdad no te entendí ni madres en esta novela. Hola, yo soy el Jair del futuro y hay algo que no les mencioné anteriormente, pero la historia de Lizzie tendrá una adaptación en Apple TV Plus y estará esterilizada por Julianne Moore y alguien más que no me acuerdo el nombre, pero lo pondré en la pantalla y que va a ser la función de Scott Landon. Además de ya tener también a las actrices que van a ser Darla y Amanda de Boucher, que son las hermanas de Lizzie. Y además se ve que va a ser una buena adaptación, que eso esperemos y que no la vayan a cagar tanto como Apocalipsis de Stephen King, que lo hizo Josh Boone. Así que me se echan el ojo y ahorita sigamos con la reseña. Tuve que entender, gracias a que un gran amigo me ayudó, que se llama Malek, Malek del canal de Para Caler, él me ayudó a entender todo lo relacionado con esta cosa de la Torra Oscura y por qué es importante esta novela en la Torra Oscura. O sea, es una de las novelas muy más tergiversas en cuanto a entenderle. Y quiero decir que esta novela me gustó. Tiene un villano que me quedó de ver, hay cosas que sí hace bien, pero como se enfoca tanto en explicar sus conceptos de la Torra Oscura, se olvida tanto de lo importante que es el villano, el personaje de Lizzie es uno de los grandes personajes que ha escrito Stephen King y me he enamorado de ella. Creo que se me ha quedado en el corazón bastante, es un gran personaje, me encanta. Igual Scott Landon, son grandes personajes que se van a quedar en el corazón, además de muchos otros que ha escrito Stephen King. Y el Bujamun, puta, no se me va a olvidar qué es el Bujamun porque me quedó traumado en mi mente todo esto, porque estos son muchos post-its para entenderle. Los señalé y cuando empiece a releer todas estas historias y empiece a checar la Torra Oscura, ¡Uy! Va a ser un martirio. Pero bueno, ¿de qué trata la historia de Lizzie y Stephen King? La historia de Lizzie nos trata de una mujer, una mujer llamada Lizzie de Brutcher, o de Bush, o de Brutcher, algo así, que es la esposa de, bueno, es viuda de un escritor llamado Scott Landon. Scott Landon, pues, era un escritor, digamos, de novelas románticas, novelas bonitas, y se atreve incluso a escribir una novela de terror llamada Demones Vacíos. Este escritor, este Scott Landon, de alguna manera muere, muere ya, y pasan dos años a partir de ese entonces cuando nuestra querida Lizzie empieza a limpiar todas sus cosas de su granero, donde tiene todos los manuscritos, qué sé si papeles, qué sé si utensilios que lo usaba. Empieza a limpiar porque dice, pues ya, tengo que despejarme o desquitarme de todo esto que tengo, pero hay algo que ocurre, y es que ella siente que Scott le está hablando, le está mandando mensajes, algo relacionado a una Dávila, algo relacionado a Alsias, algo relacionado a Mengot. I don't know what is that, I don't know who what is this, but I love it, me encantó. O sea, es una de las novelas que más me encantan los personajes. Te involucras, amas que estén contigo, los quieres abrazar, son grandes, sientes que están aquí al lado tuyo, que pueden estar abrazándote, llorando, estar de confidente con ellos y decirles, no te preocupes, todo va a salir bien, Lizzie, te amo, no te preocupes, eres uno de los personajes más vivos que he leído en una novela. Este Stephen King lo hace muy bien a la hora de encarnarte a los personajes, transmite las emociones, y a pesar de que, pues como dice él en los agradecimientos, hay ocasiones donde incluso él no tuvo esa relación entre hermanos o hermanas, pero lo hace muy bien. Sientes una relación tan real que tú sientes que lo puedes tener también, que ellas van a estar contigo, que son importantes en tu vida, lo cual es increíble como este señor hace todo esto en 600 páginas. Ahora, si hablamos de cuánto es la historia de Lizzie, podemos llamarlo que 200 páginas es la historia de Lizzie, y unas 100 páginas más, porque todo lo demás es Torre Oscura. Así que si quieres leerte esta novela sin leer la Torre Oscura, madres, no te atrevas, no te atrevas. Solamente con que tengas a un experto en esto, lo vas a lograr entender y vas a saber de qué es lo que quiso decir este Stephen King. Hay muchas referencias. ¿Quieren que les hable de las referencias de esto? Vamos a hablar de las referencias. Vamos a hacerle como a Malik. Este, papel y plumita, apunten. Bien, este, vamos a ver. En la página, bueno, hay una referencia de Erry, solamente para que se den cuenta de qué tan fuerte es esta novela. Este, también hay una cosa que dice, ¿Y tengo que ir a Bujamón? Me pregunto en voz alta. En la siguiente estación de la Dávila. ¿Lo es verdad? ¿Verdad, Scott? Burro. ¿Cómo lo hago contigo muerto? ¿Me estás precipitando de nuevo? Claro, estaba seccionada con la incapacia de ir a un lugar que ni siquiera se había permitido recordar con toda esa extensión. Tienes que hacer mucho más que levantar esa cortina y mirar por debajo del dobladillo. No voy a decir más porque eso es muy importante en la historia y que además si has leído las demás historias de Stephen King sabrás perfectamente de qué se trata. Tú vas a leer todo esto. Si has leído... Voy a darte las novelas que tal vez necesites para entender la novela en cuanto a La Torra Oscura. El Resplandor. It. Básico, como dice Malik. Básico. It. It es muy básico. Este, Doctor Sleep. The Shining. La Torra Oscura. O sea, hay muchas cosas que tú te quedas en la cabeza de ¡Ay, ya, por favor! También Insomnia. Insomnia es una novela que se te está dando, pero fuerte. O sea, 22 del 11 del 63. Este, La Caída de Gilead. O sea, no, no. Es una de las novelas más complicadas que he leído y que me ha encantado también. Tiene un final que me sentí como nostalgia o melancolía por el personaje. Tiene un final que, digamos, no es malo. Es bueno. Eso está bien. No es nada comparado con lo que hace Stephen King. Entonces, este, chéquenla. Es una gran novela. Terror tiene muchas cosas de terror. El villano Jim Dudley, que es un hombre que llega a la vida de Lizzie y gracias a que él quiere los manuscritos inéditos de Scott, pues se va a enfrentar a un psicópata que la va a dañar, la va a golpear y va a hacer lo posible para conseguir lo que quiere. Así que, si quieren saber más de eso, pues láncen la historia de Lizzie y chéquenla. Son una novela muy interesante y que les recomiendo bastante si les gusta mucho que lo que es La Torra Oscura y todo lo demás. Así que, aquí le dejamos. Mi nombre es Jalil Khan de Boy Meets Books para ustedes. Entonces, me despido. Esta es la historia de Lizzie y cuídense bastante. Ah, suscríbanse, like, síganme en TikTok, ya tengo TikTok. También Instagram y en Facebook. No, en Facebook ahí yo, mira, es personal. Pero lo demás está bien. Chéquenlo en TikTok, Goodreads, chéquenlo. Suscríbanse. Bye, bye. Chéquenlo en TikTok